¿Cuántos grados venís? A Félix era que intentáramos ver, explicar un poco cómo hacemos la investigación traslacional en la endocarditis infecciosa. He dividido fundamentalmente la exposición en dos apartados. Vamos a ver cuál es el problema actual de la endocarditis y cuáles son los modelos para estudiar los problemas, al menos en el campo desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas. Y luego una serie de ejemplos en las tres endocarditis más frecuentes, que es la estafilocócica, la enterocócica y por los estreptococos orales del grupo BIDANS, de cómo la investigación básica ha acabado repercutiendo en las vías de práctica clínica. Y que esto es lo que intentamos nosotros hacer, intentar mejorar el manejo de nuestros pacientes. Nuestro grupo tuvo la oportunidad de participar en un grupo colaborativo internacional que publicó hace unos años cuál era la etiología actual de la endocarditis infecciosa. Y como pueden ver, el 80% de todos los casos de endocarditis de esta serie de casi 3.000 pacientes, están producidas por cocos RAN positivos y en particular pueden ver que los estafilococos, los enterococos y los estreptococos del grupo BIDANS son los más frecuentes. Y en estos campos es donde más se está investigando. A pesar de que los estafilococos en este punto de corte transversal son los más frecuentes, si miramos las tasas, la prevalencia a lo largo de la primera década del siglo XXI en Estados Unidos, pueden ver que la mayor parte de etiologías están planas y hay un al azul que va aumentando, que es la etiología estafilocócica, que ahora es la que lidiera la mayor parte de rankings de la endocarditis infecciosa. Yo trabajo en este hospital, esto es el hospital clínico que abraza a la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Y nosotros, pues hace ya muchos años, desde el año 79, pues comenzamos a hacer un registro prospectivo de todos los casos de esta enfermedad, la endocarditis infecciosa. Y como pueden ver, por los distintos colores, la epidemiología ha ido cambiando en nuestro medio. Y en la actualidad, si vamos a mirar qué ocurre a partir de los últimos años, pueden ver que las barras rojas han desaparecido, eran las endocarditis de los usuarios a drogas por vía parenteral, y que casi, o más de la mitad de los casos, son azules o amarillas, y por tanto son endocarditis sobre dispositivos que se implantan en el corazón, sobre prótesis valvulares, marcapasos y desfiladores. La esperanza de vida aumenta y la necesidad de hacer estas reparaciones mecánicas de las válvulas o de implantar marcapasos o desfiladores también aumenta. Y claro, aunque la tasa de infección es muy baja, cuando esta ocurre, pues el manejo realmente es muy complicado, porque estos microorganismos granpositivos, muchos forman biofilms, y sin la posibilidad de extracción de todo el sistema, es una operación cardíaca, pues estas infecciones no se curan. Nosotros, desde el año 90, hemos ido, para poder hacer, como mínimo avanzar en lo que es la investigación básica, guardando, haciendo un biobanco de un repositorio de muestras biológicas de todos nuestros pacientes, tanto de los aislados en la sangre como en las válvulas cardíacas, para poder ver aspectos intrínsecos microbiológicos, de los aislados que con más frecuencia producían endocarditis infecciosa. Cuando tenemos que diagnosticar o tratar estos pacientes, vamos a las guías de práctica clínica, y aquí tienen dos, las guías americanas y las guías europeas. Son guías muy conservadoras, hay muchos avances en lo que es el diagnóstico y el manejo quirúrgico de esta infección cardiológica, pero hay pocos avances en lo que es el diagnóstico o las recomendaciones del tratamiento antimicrobiano, pues porque los cardiólogos están acostumbrados en sus ensayos clínicos con antiagregantes plaquetarios y demás, de incluir miles de pacientes y hacer ensayos clínicos doble ciego, controlado con placebo. Pero en el caso de las infecciones cardiovasculares, los números son muy pequeñitos y esto prácticamente es imposible. Y ellos, cuando hablas con los expertos europeos, con Gilbert Javipo, con españoles, Isidro Villacosta y demás, creen en los ensayos clínicos, en la evidencia, no en series de casos o en los modelos animales. Pero por ello, en la mayor parte de estas guías, las americanas y europeas siempre acaban diciendo que cuando hay un germen resistente, consulta con el infectólogo, porque no resuelven los temas más difíciles, porque no existe evidencia. Y la evidencia que hay de estudios experimentales o de pequeñas series de casos, pues no están reflejadas en estas guías. Y nosotros, como los ensayos clínicos, ya en el campo de la bacteriemia o en el campo de la endocarditis son tan difíciles, pues muchas veces nos basamos para poder avanzar en el modelo de endocarditis experimental, que es lo que les voy a explicar yo en esta presentación. Este es un modelo que es muy interesante, que desde hace muchos años está estandarizado y que nos puede seguir tanto para conocer la fisiopatología, para conocer los mecanismos patogenéticos, por los cuales un microbio puede acabar haciendo una infección de una válvula cardíaca, para ver qué pautas de antibióticos preventivos pueden prevenir el desarrollo de esta complicación, o si existe una infección, cuáles son los antibióticos que son más eficaces para poderla tratar. Y es un modelo que ya les avanzo, como les he dicho antes, es un modelo que sigue los parámetros de los modelos experimentales discriminativos ideales. Si una pauta en el campo de la infección no funciona en el modelo, no va a pasar nunca. Ese es un filtro, no va a pasar nunca a su desarrollo clínico. Y cuando funciona, casi ustedes apuestan al caballo ganador. En la mayor parte de los casos, esas pautas van a funcionar en el ser humano. Y muchas han acabado, como verán en los ejemplos posteriores, en las guías de práctica clínica. Por tanto, lo primero que me gustaría hablar con ustedes es qué modelos existen. Bueno, antes una breve reseña histórica de estos modelos. Miren, el señor que descubrió la etiología infecciosa de las vegetaciones valvulares fue un patólogo noruego, Sir Edward Binge, hace 150 años. De hecho, habrán oído en lo que es la literatura así amarilla que hubo una gran polémica entre Montañer y Galo para ver quién se atribuía al descubrimiento del VIH. Pues aquí hubo una gran polémica entre este patólogo noruego y otro de Chicago para ver cuál era el primero que había descubierto que había cocos gran positivos en las vegetaciones cardíacas. La historia ha dado la razón, como en el caso otro, pues a un investigador europeo, en este caso de Noruega. A finales del siglo XIX quería conocerse la patogenia de todas las cosas. Y comenzaron los modelos animales. Y para el desarrollo de la endocarditis infecciosa, el primer modelo fue el modelo de Rosenbach, que lo que hacía ya en conejos es poner una guía a través de la arteria carótida que llegara al ventrículo izquierdo que lesionara la válvula aórtica. Este catéter estaba impregnado con antibióticos y podía reproducir la endocarditis infecciosa. Con los años, este modelo fue mejorándose y fue, pues, diez años después, cuando este investigador... Casi todos estos investigadores trabajaban en el Pasteur, en el Instituto Pasteur de París. Cambió un pelín el modelo de Rosenbach, que es que lesionaba la válvula aórtica con un catéter, pero esta válvula era estéril. Luego, lo que hizo él es inocular los gérmenes por la vena marginal de la oreja. Este modelo funcionó y pudieron, por estudios posteriores, describir cómo estos gérmenes, estafilococo, estreptococo, piógenes y nomococo, eran capaces de producir una endocarditis aguda bacteriana. Cuando, no solamente en el campo de la endocarditis, sino en un campo de muchas enfermedades infecciosas, se demostró la patogenia, los principios de Koch, pues estos modelos dejaron de usarse porque no había tratamiento para poderlas, no había antibióticos y no había tratamiento antimicrobiano. De hecho, uno de los grandes, históricamente, descriptores de esta enfermedad, Sir William Osler, que describió los nódulos de Osler de la endocarditis infecciosa, definió la endocarditis infecciosa, no como endocarditis infecciosa, sino como endocarditis maligna, porque la mortalidad era del 100%. Es decir, sin antibióticos no se podían curar estos pacientes. Por tanto, cuando volvieron, cuando entramos en la era antibiótica, a partir de Sir Fleming y el descubrimiento de la penicilina, volvieron todos los modelos animales a tener otra vez vigencia para poder evaluar las pautas nuevas de los antibióticos que se iban descubriendo para poder tratar la endocarditis infecciosa. Y fueron estos investigadores de universidades californianas, Garrison, Pellman y Freeman, que modificaron el modelo inicial de Wysikowski de endocarditis experimental en el conejo, que es el que estamos utilizando en la actualidad y que les explicaré a continuación. Se han también descrito modelos en rata, modelos en ternero. En ternera, ya hace ahora unos 20 años, este farmacólogo de Detroit ha hecho un modelo farmacodinámico in vitro sin utilizar animales, que luego también les explicaré. ¿Qué características tiene este modelo? ¿Sus resultados? ¿Qué implicaciones tienen? Pues reúne todos los criterios de un modelo discriminativo ideal, porque la técnica de infección es muy sencilla. Lo que es la patogenia de la enfermedad, la puerta de entrada, su diseminación, la afectación tisular, es muy similar a lo que ocurre en el ser humano. La severidad, la evolución y la duración de la enfermedad es predecible, reproducible y susceptible de análisis. La eficacia del tratamiento es medible y reproducible y los modelos animales, en general, son modelos económicos, unos más que otros. ¿Qué limitaciones tienen los modelos animales? Pues bueno, uno, la inducción de la infección. Habitualmente la endocarditis es por traslocación de bacterias y la concentración de bacterias que hay en la sangre es muy baja, es menos de entre 10 y 30 unidades formadoras de colonia y aquí nosotros inoculamos para inducir endocarditis habitualmente medio millón de bacterias por la vena marginal de la oreja. Es decir, utilizamos inóculos bastante elevados. Después, para que consigamos una endocarditis aórtica, dejamos siempre el catéter colocado, porque si no es difícil de mantener y que esto sea reproducible. Los animales tienen farmacocinética mucho más acelerada que en el ser humano y, por tanto, si no corregimos esta farmacocinética, no podemos saber si estos resultados van a ser reproducibles en los humanos. Y luego, todo el procedimiento causa estrés y puede también facilitar, acelerar la farmacocinética de los antibióticos. ¿Cómo trabajamos en los modelos animales? Pues cuando tenemos un problema con un determinado microorganismo, lo que intentamos, lo que vamos es a nuestro repositorio, seleccionamos la cepa que va a ser objeto del estudio in vitro y determinamos la sensibilidad al antibiótico o combinaciones de antibióticos que queramos estudiar. Habitualmente, cuando conocemos toda esta información, seleccionamos cinco cepas con las cuales hacemos los estudios de sinergia, las curvas de letalidad y una de estas cinco cepas es la que se va a utilizar para hacer los estudios en vivo en los animales de experimentación y en donde vamos a evaluar la eficacia del tratamiento antimicrobiano. Antes, es impredecible que ese antibiótico que vamos a utilizar simulemos su farmacocinética como la que pueda tener el ser humano. ¿Cómo determinamos las concentraciones mínimas inhibitorias? Pues, habitualmente lo hacemos de forma estándar por micro dilución, haciendo diluciones seriadas del antibiótico y aquel pocillo o aquella alícuota que no hay crecimiento visible es la que determina la concentración mínima inhibitoria de ese determinado antibiótico. Aquí sería de dos. De esas alícuotas sin crecimiento hacemos subcultivos en medios sólidos y aquella placa que no tiene crecimiento antimicrobiano es la que tendrá la concentración mínima bactericida. En este caso, este antibiótico tendría una CMI de dos y una CMB de cuatro. La concentración mínima bactericida es aquella que reduce en un 99,9% la cantidad de bacterias en ese medio. ¿Cómo hacemos las curvas de letalidad para ver si una combinación es sinérgica, indiferente o antagónica? Pues, una vez tenemos nosotros seleccionada la cepa lo que hacemos es incubar en un medio de cultivo una cantidad determinada de microorganismos habitualmente hay inóculos bajos o inóculos altos un millón de bacterias o 100 millones de bacterias en donde ponemos habitualmente los antibióticos a concentraciones subinhibitorias ¿de acuerdo? Y utilizamos siempre una alícuota control. La alícuota control, si nosotros contamos la concentración de bacterias en 24 horas pues claro, en aquella alícuota que no hay ningún antibiótico lo lógico es que el crecimiento de la bacteria aumente, en este caso de un millón de bacterias pues a casi un billón de bacterias en 24 horas. Los antibióticos que sean con dosis subinhibitorias aquí la fosfomicina y la adaptomicina pues como es subinhibitoria no destruyen la bacteria sino que habitualmente tienen este efecto de descenso inicial y crecimiento posterior. Pero fíjense que ocurre cuando damos dos antibióticos que de forma independiente están a concentraciones subinhibitorias que son incapaces de destruir la bacteria aquí pueden ver como existe claramente una sinergia y de una forma rápida es decir, en menos de 8 horas han bajado prácticamente 4 logaritmos el inicial de un millón de bacterias a 100 bacterias y al cabo de 24 horas quedan solamente 100 bacterias en el medio cuando hay una diferencia entre las combinaciones respecto a las monoterapias de dos logaritmos o más hablamos de que hay sinergia de que esa combinación funciona cuando hay menos de 2 es indiferencia y cuando es positivo puede haber antagonismo y el otro aspecto que siempre miramos es la actividad bactericida que es la reducción del inóculo inicial de 3 logaritmos aquí podemos ver claramente como en 24 horas hay un descenso de 4 logaritmos por tanto esta combinación tiene una actividad bactericida que además es precoz porque a las 4 horas ya ha bajado prácticamente 3 logaritmos entonces estos antibióticos serán los que posteriormente se van a evaluar en el estudio en vivo en los animales de experimentación entonces un paso previo a comenzar a trabajar con estos animales es hacer una farmacocinética humanizada para ello damos un bolus de antibiótico hacemos extracciones a 12 horas de distintos tiempos y determinamos bien por bioensayo bien por cromatografía o bien por HPLC las concentraciones de estos antibióticos y los parámetros farmacocinéticos más importantes calculamos pues la constante de eliminación la vida media y el área bajo la curva esta sería en el caso de la adaptomicina sus parámetros en humanos estos serían los datos en animales en color verde y luego mediante un programa informático tratamos de humanizar esas concentraciones séricas y aproximarlas a la línea azul que es los datos en humanos porque si esa combinación o ese antibiótico no funcionara tenemos que descartar que es porque tenga unas concentraciones digamos subóptimas desde un punto de vista terapéutico una vez realizado esto hacemos el modelo nosotros utilizamos el modelo en conejos y podemos efectuar los estudios que les he dicho anteriormente habitualmente en los estudios de tratamiento lo que vamos a hacer es inducir la endocarditis aórtica a través de un catéter a las 24 horas inocular el microorganismo por la vena marginal de la oreja y después de un tratamiento variable de 2 a 5 días sacrificamos los animales para contar cuántas vegetaciones quedan en la válvula aórtica y por tanto ver exactamente con respecto al grupo control y las monoterapias si esa pauta antibiótica es eficaz o no para calcular el número de animales que precisamos aplicamos los métodos estadísticos y habitualmente para encontrar diferencias en dos logaritmos de la pauta más eficaz o de la combinación más eficaz respecto a las monoterapias necesitamos entre 10 y 15 animales por cada grupo de tratamiento utilizamos son ratones de Nueva Zelanda de la raza de Nueva Zelanda de aproximadamente 2 kilos 2 kilos y medio lo que vamos a hacer es primero buscar la arteria carótida disecarla e introducir un catéter que llegará al ventrículo derecho aquí pueden ver el pulso posteriormente ligamos el catéter y lo dejamos durante todo el experimento y entonces buscamos la vena yugular para catetetrizarla con el fin de poder administrar los antibióticos por bombas de infusión una vez realizado este procedimiento el catéter yugular por vía subcutánea se externaliza en la región interescapular y se conecta a un sistema de infusión controlado por bombas calculamos calculamos el inóculo que debemos administrar habitualmente un McFarlane 5 y administramos los gérmenes por la vena marginal de la oreja y a las 24 horas comenzamos el tratamiento antimicrobiano durante 2-4 días cuando acabamos procedemos al sacrificio del animal extraemos el corazón buscamos las vegetaciones que están adheridas a las válvulas a las simoideas aórticas las pesamos las homogenizamos y hacemos un cultivo cuantitativo para calcular la densidad de bacterias que hay en esas vegetaciones cardíacas podemos estudiar solamente el corazón o ver la diseminación de la infección a otros órganos extracardíacos como puede ser el cerebro el bazo el riñón etcétera en donde muchos de estos microorganismos que son piógenos hacen abscesos metastásicos y podemos ver si las pautas antibióticas que nosotros evaluamos son capaces de reducir no solamente o esterilizar las vegetaciones valvulares sino también los abscesos extracardíacos que tienen estos animales ¿qué diferencias hay entre este modelo y por ejemplo el modelo de ratas? las ratas son animales mucho más pequeños este es el modelo que tiene el laboratorio de Filipe Morellón y José Entenza en Ginebra se pueden hacer se pueden incluir mucho más animales por cada uno de los experimentos el procedimiento es el mismo la inserción del catéter por la carótida aquí se utiliza la vena del dorso de la cola para poder inyectar las bacterias y luego se hace el contagio de las vegetaciones que están adheridas en la válvula en la válvula órtica tiene una serie de ventajas es un manejo más fácil y económico se necesitan instalaciones más pequeñas se pueden estudiar grupos mayores y por tanto también el gasto en todo el material que vamos a antibióticos anestésicos para su confort etcétera pues es mucho menor pero tiene una desventaja desde un punto de vista infeccioso muy marcado es que las vegetaciones son mucho más pequeñas una persona que tiene esta enfermedad y tiene vegetaciones en sus válvulas cardíacas tiene pues entre 100 y mil millones de bacterias por milígramo de tejido esto es lo que conseguimos en el modelo en el modelo en conejos mientras que en el modelo en ratones bajamos a un millón o diez millones y por tanto no vamos a detectar aislados heteroresistentes tampoco mutantes resistentes y hay una mayor concentración entre el ratio de la concentración sérica y en las vegetaciones y por tanto son limitaciones importantes que hace que haya muy pocos grupos que no utilicen el modelo en conejos el otro modelo que se utiliza es un modelo ex vivo un modelo que simula vegetaciones endocárdicas el profesor Riva que en Detroit en la Universidad de Detroit es el que lo ha desarrollado y el único en el mundo que lo utiliza este es un circuito cerrado en donde se coloca pues un coágulo de fibrina y plaquetas infectado por bacterias y hay un circuito cerrado de plasma en donde se pueden administrar los distintos antibióticos a estudiar ¿qué vegetaciones qué ventajas tienen? pues uno que es una alternativa al uso de animales ¿no? que es una pues siempre hay gente pues que prefieren utilizar animales en estudios de experimentación la obtención de muestras es continuada puede durar más el procedimiento hasta una semana y es más económico pero hay algunas diferencias que son que son muy importantes una es que no hay no hay respuesta inmune y por tanto por tanto el modelo en conejo o en ratas incluye también aspectos de la respuesta inmune que tenemos que tiene el ser humano ¿no? toda la inmunidad innata ¿no? las defensinas todos los péptidos cationicos antimicrobianos que vienen de las plaquetas de los glucocitos polimorfonucleares están ausentes en este modelo y desde luego nosotros muchas veces miramos aspectos extracardíacos ¿no? es muy importante poder también ver si hay accesos pues esplénicos renales o cerebrales que aquí evidentemente no se pueden no se pueden mirar diríamos que serían como unas curvas de letalidad muy sofisticadas ¿eh? es un modelo muy parecido en este sentido bueno y todo esto ¿para qué lo hacemos? ¿no? vamos a poner ejemplos que puedan verse como preguntas clínicas acaban en el en el laboratorio ¿no? y comenzaremos por el Staphylococcus aureus como les he dicho anteriormente es el que lidera todos los tipos de endocarditis ¿no? en drogadictos en la población general en pacientes con prótesis marcapasos y desfibradores de endocarditis nosocomial y además muchas veces este Staphylococcus resistente a la a la cloxacilina que es el antibiótico de elección y hay que utilizar antibióticos mucho más complejos esta es una enfermedad muy grave ¿eh? para que tengan ustedes una idea aquí podemos ver series internacionales de endocarditis por un Staphylococcus sensible a la meticilina o resistente a la meticilina solamente en la parte inferior son las series más recientes fíjense de que de cada tres pacientes con esta enfermedad una se va a operar uno se va a operar es del corazón que es una cirugía realmente muy compleja y que de cada cuatro o de cada tres uno se va a morir a pesar de que pongamos nosotros los cinco sentidos nos demos los mejores antibióticos hagamos un diagnóstico precoz y hagamos recambio valvular por tanto es una enfermedad muy grave ¿de acuerdo? y para tratar estas infecciones por esta filococo cuando es resistente a la meticilina la verdad es que todas las guías aún dan de referencia pues este este antibiótico que es la vancomicina y sabemos que es un medicamento que pues tiene una serie de limitaciones que hace pues que la tasa de fracaso sea muy elevada y que como con los nuevos antibióticos que les voy a comentar no tenemos ensayos clínicos comparativos pues las guías tan recientes de hace un par de años tanto la americana como la europea continúan manteniendo este medicamento este antibiótico como el fármaco de elección ¿no? sabiendo que difunde tiene una actividad bactericida que es muy lenta difunde muy mal a las vegetaciones muchas cepas resistentes son heteroresistentes también a la vancomicina hay cepas tolerantes y a dosis muy altas pues es tóxico para el riñón ¿no? además dentro de las cepas sensibles unas que son meticilin resistentes el nivel de resistencia a la vancomicina puede tener un impacto clínico muy importante ¿no? decimos que el estafilococo meticilin resistente es sensible a la vancomicina cuando la concentración inhibitoria mínima está mínima inhibitoria está igual o menor a dos pues si bien si dividimos estas cepas que todas son sensibles en 1.5 lo que podemos ver en casos de bacteriemia no de endocarditis es que la mortalidad a 30 días pasa de un 10 o de un 15 a un 30% es decir esto tiene un impacto muy difícil muy elevado ¿no? y para poder intentar minimizarlo lo que recomiendan las guías es aumentar muchísimo la dosis de estos de este antibiótico de la vancomicina en particular ¿no? esta es una curva que conocerán ustedes concentración tiempo en donde podemos ver aquí esta línea discontinua que es la concentración mínima inhibitoria ¿de acuerdo? y aquí tenemos tres parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos cuando administramos un bolus de un antibiótico alcanzamos un pico muy elevado y después se va eliminando hay una fase de distribución y eliminación de manera que al cabo de unas horas desaparecerán los niveles a no ser que nosotros administremos otra dosis adicional ¿no? entonces los parámetros farmacodinámicos de eficacia fundamentalmente son tres aquellos antibióticos que lo que nos interesa es tener una concentración un pico máximo cuantas más veces elevado sobre la concentración mínima inhibitoria mejor aquellos antibióticos que nos interesa que la exposición corporal sea lo mayor posible por encima de la concentración mínima inhibitoria y otros que lo que nos interesa es que en plasma en la sangre siempre haya una concentración por encima de la concentración mínima inhibitoria el ejemplo de este de este parámetro farmacodinámico son todos los betalactámicos o el inezolid el ejemplo de este es los aminolucósidos o la adaptomicina y el ejemplo farmacodinámico de este es justamente la vancomicina y el parámetro que define las mayores probabilidades de curación es cuando el área bajo la curva partida por la concentración mínima inhibitoria es superior a 350 y que ocurre en la práctica clínica habitualmente lo que recomendamos son 30 miligramos kilo que son dividido en dos dosis 15 miligramos kilo cada 12 horas esta dosis que es para un adulto de 70 kilos es un gramo cada 12 horas hace que tengamos una concentración valle de 10 y un área bajo la curva de 400 entonces el que nosotros alcancemos este parámetro dependerá de la concentración inhibitoria mínima de ese aislado si es muy bajita de punto 5 el cociente será magnífico pero si ya es de 1 estaremos en el límite y si es de 1 y medio o 2 nos encontraremos por debajo de esta cifra ¿qué podemos hacer para intentar asumirla? pues es aumentar la dosis y dar pues un gramo cada 8 horas o un gramo 250 cada 8 horas tener unas concentraciones valles sobre 20 miligramos por litro que hace que el área bajo la curva sea aproximadamente de 800 el problema cuando incrementamos tanto la dosis de este antibiótico es que el riesgo de que el riñón falle es muy alto y esto es un problema digamos adicional que va a tener este paciente esto lo acabamos de nosotros de mirar en el modelo animal de endocarditis infecciosa y esto está justo ahora desde el día 3 de abril está en prensa en esta revista que es Antimicrobial Agents and Comatherapy y como pueden ver buscando este parámetro farmacodinámico de acuerdo a la concentración inhibitoria mínima 0.5 1 1.5 y 2 lo que vemos es que aunque aumentemos mucho o sea aunque aumentemos aunque nos encontremos siempre con este parámetro farmacodinámico la tasa de esterilización de las vegetaciones es bastante baja por tanto no es un parámetro en el caso de la endocarditis infecciosa que sea óptimo y si miramos lo que ocurre con un nuevo antibiótico como es la daptomicina lo que pueden ver es que a dosis que nosotros las recomendamos más alta la tasa de curaciones es significativamente mayor que cuando damos un gramo cada 12 y mayor que cuando damos un gramo casi cada 6 horas que sería tóxico por tanto hay mucha diferencia entre una combinación y la otra ¿por qué además? en este caso pues en este caso además hay un parámetro adicional que tenemos que tener en cuenta nosotros tratamos la bacteriemia y también tratamos esa vegetación que han visto que está plagada que tiene entre 100 y 1.000 millones de bacterias por milígramo de tejido y un parámetro adicional que tenemos que tener en cuenta es la difusión de los antibióticos dentro de la vegetación ¿no? en este caso los betalactámicos hemos visto por estudios de autoradiografía que difunden hay un gradiente de concentración más alto en la periferia y más pequeño en el core la adaptomicina o los aminolicósidos la rifampicina y las quinolonas difunden de forma homogénea pero los glicopéptidos no difunden se quedan sólo en la periferia por tanto aparte de esa dificultad habrá más dificultad para poder esterilizar todas las bacterias que están en el seno de esta vegetación ¿cómo podríamos mejorar la actividad de la vancomicina? pues hemos visto que añadiendo un betalactámico aunque este germen el estafilococo sea resistente a la cloxa la combinación de vancomicina y cloxacilina fíjense que es sinérgica con respecto a dar vancomicina sola pasamos del 50% a casi un 90% de animales estériles y es más activa que dar adaptomicina a 6 miligramos kilo por tanto una oportunidad para mejorar la actividad de este antibiótico si queremos creer en él es combinarlo con betalactámicos y de hecho en base a estos resultados los investigadores los infectólogos australianos y neovazelandeses hicieron un estudio piloto que es el ensayo clínico cámara en donde comparaban vancomicina en monoterapia o vancomicina con betalactámicos y lo que se vio es que había una tendencia a que los días que había hemocultivos positivos eran mucho menores cuando la vancomicina se daba con un betalactámico de hecho se reducía en un 50% la proporción de pacientes que tenían bacteriemia más de 3 días y esto hará que se haga ahora en un futuro un ensayo clínico para comparar esta eficacia estas son curvas de tiempo hasta aclarar la bacteriemia y como pueden ver hay diferencias entre las dos ramas el otro antibiótico que les he dicho que podemos utilizar es la adaptomicina y este es el ensayo clínico publicado ahora hace 10 años en el New England en donde se daba la adaptomicina y se comparaba con la cloxacilina o la vancomicina para el tratamiento de la bacteriemia la endocarditis por estafilococo aureus y lo que podemos ver es que en el grupo de más difícil de tratar que son los pacientes con endocarditis sobre todo cuando afecta las válvulas izquierdas del corazón la tasa de curaciones es realmente muy baja con 6 miligramos kilo al día y estos pacientes tratados con este medicamento a esta dosis de cada 6 uno va a tener un fracaso microbiológico y que pacientes tienen fracaso microbiológico los que tienen inóculos de bacterias muy altos endocarditis infecciones intravasculares infecciones osteoarticulares o abscesos no drenados y este fracaso microbiológico que es que la bacteria vuelva a crecer o después de estar aclarada vuelva a reaparecer lo que hemos visto es que se acompaña de una resistencia al medicamento con lo cual hará que este no sea no sea eficaz ¿cómo podemos evitarlo esto? pues esto nos ha ayudado muchísimo los modelos animales de endocarditis infecciosa primero intentemos conocer cuál es el mecanismo de acción de la adaptomicina miren la adaptomicina su estructura química es esta y tiene un radical lipídico muy importante que es el que se va a insertar en la membrana celular de la bacteria aquí a la derecha está la estructura tridimensional de este mismo compuesto y hay dos cosas que creo que son importantes miren donde se inserta fíjense que está cargado cationicamente mientras que la zona libre está cargada aniónicamente la membrana de las bacterias granpositivas su parte exterior es aniónica es negativa por tanto se va a favorecer la inserción de este antibiótico en la membrana en la membrana lipídica de el estafilococo aureus y este proceso de inserción depende de la concentración de calcio que es cationico en el medio cuando se inserta este medicamento se forman una serie de poros que favorecen la salida masiva de potasio por tanto desporaliza la membrana y destruye a la célula sin necesidad de que ésta se replica y esta actividad es una actividad rápidamente bactericida que es concentración dependiente a niveles más altos más posibilidades de matar de una forma más rápida estas bacterias y cual es el mecanismo de resistencia pues bien hemos dicho que la membrana esto es la pared bacteriana que en los gran positivos es peptidoblican y esta es la membrana celular membrana lipídica del estafilococo aureus habitualmente en la parte externa está cargada aniónicamente de manera que la adaptomicina se puede insertar y también se insertan los péptidos cationicos antinicrobianos las defensinas la catelicidina y otros péptidos que son liberados por las plaquetas y por los leucocitos polimorfonucleares pero el microbio el estafilococo aureus que es listo hace una serie de mutaciones y una de las más importantes que confieren resistencia a la adaptomicina es este gen el MPRF que hace este gen pues este gen hace que un componente lipídico que quiero que recuerden de la membrana celular el fosfatidilglicerol que está cargado aniónicamente capte un aminoácido una lisina que está cargada catiónicamente y en dos pasos después de su incorporación este gen la suelta a la parte exterior de la membrana de manera que la membrana celular del estafilococo aureus de estar cargada negativamente pasa a estar cargada positivamente y lo que vemos es que este aumento de la carga positiva hace que haya una repulsión electrostática no solamente de la adaptomicina sino de los marcadores de inmunidad innata de los péptidos catiónicos antimicrobianos este es el mecanismo de resistencia en estafilococo aureus a la adaptomicina ¿cómo lo podemos evitar esto? pues bien hay dos posibilidades unos decían demos dosis mucho más altas porque es un antibiótico que es concentración dependiente pues esto no es suficiente para las infecciones graves como las que yo le comento la otra posibilidad es buscar buenas parejas de baile y les adelanto que estos antibióticos combinan muy bien con la adaptomicina y evitan la aparición de resistencias y todos estos datos vienen de esta investigación transracional en el laboratorio de microbiología miren este es un estudio de cohortes en donde unos investigadores americanos analizan pues el outcome de 250 pacientes con bacteriemia por un enterococo resistente a la vancomicina y por estafilococo aureus meticilin resistente y miren que dosis daban no se quedaban cortos 10 miligramos y 13 miligramos kilo al día pero lo que pueden ver es que hay casi un 10% de pacientes que fracasan y que pacientes fracasan los de siempre pacientes con bacteriemia complicada con endocarditis nativa o protésica que tienen inóculos muy elevados por tanto nunca trataremos estos pacientes con monoterapia con vancomicina ¿por qué tenemos que dar combinaciones con betalactámicos? pues esto también es un hecho observacional un investigador de Chicago George Sacoulas el problema de la bacteriemia por marse es solamente un problema que es para los infectólogos un quebradero de cabeza vio que tenía 7 pacientes que a pesar de estar tratados con vancomicina un gramo cada 8 horas tenían bacteriemia persistente por este germen bacteriemia que en algunos casos llevaban 3 semanas de hemocultivos positivos algunos habían utilizado dapto inmunoterapia como segunda lección y continuaba bacteriemico y lo que vio es que al añadir un betalactámico la cloxacilina que por definición este germen es resistente la combinación aclaró la bacteriemia en todos los casos en 72 horas y se curaron y dijo pues vamos al laboratorio a ver qué es lo que pasa hagamos lo que les he explicado antes hagamos curvas de letalidad y aquí pueden ver el grupo control aumentaba esta es la oxacilina que resistente es como el grupo control la adaptomicina en color azul a dosis subinhibitorias pues tenía un efecto subinhibitorio pero caray cuando las daba las dos juntas en roja fíjense al cabo de 24 horas pasabas de 7 logaritmos a 0 es una combinación brutalmente sinérgica y bactericida cuando el microbio es resistente a uno de los dos componentes entonces este investigador contactó cuando uno no tiene respuestas en su laboratorio contacta colabora con otro grupo y de Detroit perdón de Chicago nos vamos a UCLA a Los Ángeles y contacta con el rey de la membrana celular de las bacterias que es Arnie Bayer y mira qué es lo que ocurre in vitro y lo que ve es vamos a ver vamos a ver a nivel con microscopía con focal donde se inserta la vancomicina la vamos a marcar con un fluorescente de color de color verde y vamos a ver si se inserta o no se inserta aquí lo que pueden ver es un cultivo de bacterias aquí alguna engemación de estafilococos aureos y miren que hay alguna que capta la adaptomicina en la membrana celular este es el mismo medio añadiendole la cloxacilina y lo que vemos es de una captación aislada a una captación masiva se inserta ¿por qué? porque lo que hace la anafilina es evitar que ese gen pueda soltar esa lisina cargada catónicamente al medio extracelular y por tanto reduce la carga eléctrica externa y de manera que permite la inserción de la de la de la adaptomicina y que ésta ejerza su su actividad ¿de acuerdo? esto es una propiedad de los betalactámicos otro investigador digo vamos a mirar todos los betalactámicos penicilinas cefalosporinas carbapenemes y caray esto es común de toda la familia ya podemos dar una penicilina amoxiclabulánico imipenem teftriaxona o ceftarulina la combinación es sinérgica por tanto adaptomicina tiene muchos pretendientes todos los betalactámicos pueden funcionar y nosotros que en España tenemos fosfomicina que es otro medicamento que inhibe la síntesis de la pared bacteriana vimos que esta combinación de adaptomicina con fosfomicina era rápidamente sinérgica y bactericida tanto para laureos oxa S como para laureos oxa R y nos permitimos tratar una pequeña serie de casos de endocarditis nativa y protésica por estos gérmenes que habían fracasado a banco y adapto y todos se curaron en base a esta hipótesis de su actividad in vitro y en el modelo in vivo pues el grupo un grupo de Beiviche dice ¿por qué no hacemos un ensayo clínico? aquí tienen los datos del modelo del modelo in vivo miren aquí tenemos la combinación de adaptoconcloxa y adaptoconfosfo fíjense adaptocosfo esteriliza 100% de los animales al cabo de 3 días y 88% adaptoconcloxacilina con estos datos tan importantes ¿cómo podemos impactar en la práctica clínica? pues haciendo un trial haciendo un ensayo clínico aleatorizado que se está haciendo en la actualidad que ha incluido 270 de los 220 pacientes y que el año que viene nos dirá si tenemos que dar adaptoconcloxacilina a alta dosis sola o siempre adaptoconcloxacilina en este caso combinado con fosfomicina en pacientes con bacteriemia complicada o endocarditis por estafilococoaureos metetilin resistente y si esto prueba la superioridad acabarán las siguientes guías de práctica clínica con un nivel de evidencia A1 que es un ensayo clínico aleatorizado bien hecho les decía Cloxa y Banco también funciona y en Cloxa y Banco también creen los australianos y de hecho la sociedad australiana Nueva Zelanda etcétera de las antípodas ha hecho un trial 440 pacientes que aleatoriza a estos pacientes a cuatro ramas adapto en monoterapia o adapto con Cloxa Banco en monoterapia o Banco con Cloxa y veremos también dentro de uno o dos años qué es mejor si dar una cosa o la otra pero nosotros que somos curiosos nos vamos al modelo animal ven que el reclutamiento es muy bueno nos vamos al modelo animal y qué nos dice el modelo animal pues fíjense que adapto Cloxa funciona también como Cloxa y Banco 87-88 es decir que probablemente en este estudio y les habrán enseñado que los análisis se hacen por intención de tratar la eficacia sea la misma de las dos combinaciones y va a ser la seguridad la tasa de salidas de la rama aleatorizada por efectos secundarios la que marque la diferencia y es de a menos la hipótesis sería que probablemente la gente que está con Banco Micina tenga más efectos secundarios que aquellos que están con Daptomicina pero desde un punto de vista de eficacia que es lo que podemos mirar en el modelo animal datos perfectamente superponibles ¿vale? y ahora nos estamos ya escribiendo el paper para que tardarán aún dos años los australianos en dar los resultados pero están muy interesados estas son otras opciones que nosotros hemos visto que pueden ser útiles para el tratamiento de estos pacientes otro ejemplo que es además ejemplo de nuestro grupo de cómo hemos ido del laboratorio a la cabecera del enfermo es demostrar cuando no había Daptomicina que la combinación de Fosfomicina con Betalactánicos era más activa que Bancomicina a alta dosis estos datos tan buenos motivaron este es el mecanismo de acción no entraremos motivaron a hacer un ensayo clínico no comparativo de rescate pacientes que fracasaban con Bancomicina o con Daptomicina los rescatábamos todos con Fosfomicina y Mipenem ¿y qué ocurrió? pues que incluimos 16 pacientes y la supervivencia de esta enfermedad tan grave que es la endocarditis por Marsa era del 70% a los 90 días y todos todos aclararon la bacteriemia en menos de 3 días hoy en día afortunadamente tenemos más opciones terapéuticas pero esta puede ser una alternativa muy buena en pacientes que fracasan a otras opciones es otro ejemplo de cómo desde el laboratorio podemos dar soluciones clínicas ¿qué ocurre con el enterococo? el enterococo ya han visto que es el tercero del ranking ¿de acuerdo? la mayor parte de endocarditis por enterococo estos son datos de nuestra institución datos del grupo colaborativo internacional están producidas por esta especie por enterococcus fecalis ¿de acuerdo? el enterococo además es un microorganismo gran positivo de los que es más difícil de tratar de hecho en monoterapia todos los antimicrobianos todos son bacteriostáticos para tratar una infección localizada o una bacteriemia con monoterapia lo podemos curar pero aprendimos que para tratar una endocarditis nativa protésica una endocarditis sobre una prótesis vascular teníamos que dar combinaciones de ampicilina con aminolicósidos y de hecho esta combinación fue la que salvó vidas y fue motivo esta curva de letalidad que les he enseñado la combinación sinérgica de ampicilina con streptomicina pues de un paper en science hace exactamente 55 años por el grupo de la Mayo Clinic y eso comenzó a salvar vidas el problema es que nuestros enterococos han desarrollado alta resistencia a los aminolicósidos fíjense el 40% de cada 10 cepas 4 no podemos dar la combinación y como los tratamos como los curamos además hay algunos enterococos que son resistentes a la vancomicina por tanto lo que nos preocupa sobre todo es esta proporción de pacientes con alta resistencia a los aminolicósidos en la práctica clínica son datos de nuestra institución fíjense que la proporción de alta resistencia pasado ha aumentado de un 30 a un 50% es decir que la situación realmente es alarmante y estos son datos a nivel europeo fíjense en España es tan rojo más del 50% de todos los enterococos no enterococos de endocarditis tienen alta resistencia a los aminolicósidos aquí viene una historia también muy bonita mire probablemente el doctor Maynardi Jean-Luc Maynardi no probablemente era un postdoc como ustedes cuando escribió este paper año 95 y es una observación preciosa del laboratorio él que era residente en Francia en una placa disco difusión por casualidad al lado de un disco que tenía una concentración de amoxicilina el técnico del laboratorio puso un disco de una cefalosporina los enterococos son resistentes a las cefalosporinas no tienen ninguna actividad y el técnico o él vio que en la interfase el halo de inhibición era mayor que el de la amoxicilina dijo caray parece que hay sinergia y dijo y como puede ser esto entonces pues hizo saben que los beta-lactánicos donde actúan inhibiendo las PDPs las proteínas fijadoras de penicilina pues y sabíamos muy bien que para enterococos fecalis las más activas son la 3, 4 y 5 que es donde actúa la amoxicilina y porque no son eficaces las cefalosporinas porque actúan sobre la 1 y 2 que no son indispensables para enterococos fecalis pero que pasaba cuando daba ampicilina y cefotaxima pues que había una saturación de todas las PDPs y la ampicilina que era bacteriostática al saturarse también la 1 y la 2 era pasó a ser bactericida bueno y esto quedó aquí quedó aquí durante unos cuantos años hasta que investigadores de Barcelona de Vallebrón el doctor Joan Gabaldá y otros dijeron bueno esto puede ser muy interesante porque como tratamos las endocarditis por enterococos fecalis con alta resistencia dábamos amoxicilina infusión continua 12 gramos al día tres meses operada tasa de mortalidad 40-50% no había tratamiento si no podías dar el aminolicóxido pues dijo vamos al laboratorio vamos al modelo animal vamos a ver qué ocurre si damos a un animal amoxi en monoterapia o amoxi con cefalosporina que en teoría no funciona pues lo miró y lo que vio es que al dar la combinación ampiceptriaxona esta combinación era sinérgica estas las bacterias que quedan en las vegetaciones del animal si dábamos ampicilina 12 gramos al día pues nos quedábamos con un poquito menos del grupo control pero al dar los dos vio que se reducía de una forma significativa las bacterias en un siguiente estudio lo comparó con ampigenta y vio que la actividad de ampigenta y ampiceptriaxona era la misma y dijo pues por qué estos pacientes que no tienen ninguna opción terapéutica los pacientes con una endocarditis con alta resistencia a la menos porque no les damos como tratamiento salvaje de rescate ampiceptriaxona y esto lo publicamos en el Anals of Internal Medicine hace ahora 10 años eran pequeñas series de casos de un grupo de un estudio nacional y estos son datos de nuestro centro y pueden ver como la tasa de curaciones eran del 72% a los tres meses y no recidivaban los animales los pacientes en este caso el siguiente paso cuál fue en un estudio más importante el comparar ampicilina con ceftriaxona con ampicilina y gentamicina y lo que pueden ver es lo primero que llamaba la atención es que efectos adversos que motivaran la parada del tratamiento era anecdótico con ampiceptriaxona y muy frecuente uno de cada cuatro casos con ampicilina ¿por qué? porque la gente hay que darla cuatro o seis semanas y todos los pacientes acababan con insuficiencia renal aguda por tanto veíamos que desde un punto de vista de eficacia era mucho más de seguridad la combinación de ampiceptriaxona y la eficacia era la misma y esta combinación es la que se utiliza ahora en la actualidad en ese mismo estudio nosotros comenzamos a tratar pacientes que no tenían alta resistencia pero tenían el riñón tocado digo si le vamos a dar a la gente va a ser la gota de agua que va a llenar el vaso los comenzamos a tratar también con ampiceptriaxona y se curaban todos y bueno y esto finalmente series grandes de casos no es ningún ensayo clínico ha motivado que 20 años más tarde esto acabe en las guías de práctica clínica tanto europeas como americanas y esté a la misma altura que a amoxicilina gentamicina la combinación de ampiceptriaxona es un ejemplo precioso como de una observación del laboratorio de una placa de disco disco placa en el año 95 ha acabado recomendándose a nivel mundial como tratamiento de elección otro ejemplo de como la investigación traslacional puede repercutir en la práctica clínica esto no es ciencia ficción esto lo pasaré que vamos muy tarde otras alternativas que pueden haber cuando no podemos dar ampicilina pues es daptomicina con ceftarolina o daptomicina esto lo pasaré para enterococcofecalis no esto perdón voy a tirar para atrás o daptomicina con ampicilina a ver sí perdón disculpen esto lo tenía que explicar un poco más qué ocurre con fíjese nosotros acabamos ahora de publicar ha salido en el JAK también hace muy pocas semanas si ampicilina con daptomicina funciona también como ampicilina con ceftriaxona ¿de acuerdo? por las razones que no podamos dar nosotros ceftriaxona y como pueden ver esta combinación funciona también como dar dos betalactámicos el problema que hay es que en ocasiones esto no acaba de funcionar bien del todo ¿por qué? una de las limitaciones que no les he comentado también de los estudios animales es que aunque hacemos todo ese proceso de selección acabamos trabajando en el modelo de endocarditis con una sola cepa y a veces los resultados pueden ser dependientes de esa cepa ¿de acuerdo? y quizá con otra cepa no funciona una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que en el caso de la adaptomicina es que cuando nosotros en el laboratorio exponemos a la adaptomicina exponemos la cepa a dosis inhibitorias de la adaptomicina hemos visto que dos terceras partes de las cepas hay una o no aumenta la concentración mínima inhibitoria pero una tercera parte sí que aumenta la concentración mínima inhibitoria de la adaptomicina que pasa de ser sensible a no ser sensible cuando esto ocurre y ahora analizaremos en un CIS que vamos a solicitar las razones pierde la eficacia la combinación ¿de acuerdo? es algo a tener a tener en cuenta con adaptomicina más ceftarolina esta combinación funciona muy bien y fíjense esto es lo mismo en color verde tiene la adaptomicina en color azul tiene el enterococo fecalis esto es el grupo control esto es con ampicilina esto es con ceftarolina y fíjense cuando dan los dos o sea es que hay células que están todas impregnadas de adaptomicina o sea se insertan como el mecanismo es el mismo que para el estafilococo aureus con adaptomicina y cloxacilina evitas que haya repulsión electrostática y favorece la inserción de la adaptomicina con el enterococo faecium el problema que hay es la proporción de aislados que son banco R para estos aislados banco R realmente todas las pautas son subóptimas y en monoterapia para el caso de la endocarditis infecciosa ninguna funciona bien además estos estudios sobre todo en el caso de enterococo sobre todo faecium en bacterienias se ha visto que rápidamente desarrollan resistencia a la adaptomicina el grupo si antes les he dicho que el grupo de Duke y el grupo también de Duke los que más saben de estafilococo aureus el grupo de Texas de Barbara Murray y Cesar Arias hoy en día son los pioneros en enterococo fecalis son los que más han estudiado este microorganismo desde un punto de vista clínico y desde un punto de vista experimental y ellos fueron los primeros que observaron en pacientes tratados con bacteriemia por enterococo fecalis y enterococo faecium como cuando dabas adaptomicina a dosis de 6 miligramos kilo rápidamente había fracasos microbiológicos y desarrollaban resistencia a la adaptomicina y de hecho estudiaron genéticamente estos aislados y han podido permitir comprender el porqué la adaptomicina perdía la actividad ¿qué ocurre con enterococo fecalis? pues fíjense con enterococo fecalis lo que ocurre es que la adaptomicina se acumula en los lugares que no son eficientes para evitar la replicación aquí pueden ver esto es un enterococo sensible la adaptomicina está marcada de color verde como se inserta de forma uniforme en la membrana celular del enterococo fecalis aquí pueden ver que es lo que ocurre con un aislado resistente y pueden ver que se acumula en grumos ¿dónde se acumula? se acumulan en los microdominios de un fosfolípido que es la cardiolipina de manera que la cantidad total de adaptomicina insertada es la misma de una cepa sensible a una cepa resistente pero como se acumula donde hay cardiolipina que es en el septo del enterococo fecalis evita que la adaptomicina al acumularse allí no vaya a los lugares activos y no desporalice al enterococo fecalis ¿qué ocurre con enterococo faecium? pues el mecanismo de resistencia es muy parecido al del al del estafilococo aureus lo que ocurre es una repulsión electrostática aquí pueden ver una cepa sensible y aquí una resistente aquí veíamos en la diversión como había agregados de adaptomicina de forma no uniforme en toda la membrana celular pero es que aquí no hay nada y si miramos la concentración vemos que es mucho menor en las cepas resistentes que en las sensibles por tanto en enterococo tenemos dos mecanismos de resistencia a la adaptomicina una en faecium predomina el mecanismo de aureus es repulsión electrostática otro en fecalis es la diversión el acúmulo de adaptomicina en lugares no eficientes para evitar la replicación ¿cómo lo podemos prevenir? pues como hacíamos con enterococo con estafilococo aureus es añadiendo betalactámicos en el caso del enterococo el fármaco de elección es la ampicilina y pueden ver que la combinación de adaptomicina es rápidamente bactericida y evita la aparición de mutantes resistentes y aquí pueden ver como con adaptosolo hay muy poca captación por estas técnicas fluorescentes de adaptomicina en la membrana celular mientras si añadimos ampicilina en el medio la captación es masiva y esto no ocurre solamente con la con ampicilina sino que ocurre también con ceftarolina y también con ertapenem y nos puede ayudar para el manejo de estas endocarditis complicadas o bacteriemias complicadas desde el punto de vista clínico y ya para acabar quería comentar algunas cosas de streptococos del grupo viridens si voy bien de tiempo porque también es una historia muy interesante los streptococos del grupo viridens hay una pequeña proporción que son resistentes a la penicilina pues en estos casos hay que tratarlos como un enterococo combinando un beta-lactámico con gentamicina o dando vancomicina tal como pueden ver en esta serie histórica de la clínica mayo publicada hace 10 años en el CID pero que ocurre si no en este modelo en el modelo animal como la combinación de vanco y gentamicina realmente es la más eficaz para aislados resistentes a la penicilina nosotros pensamos bueno como si tenemos que dar en estos pacientes con enterococo fecal y vancomicina dos o tres veces al día y es nefrotóxica y muchos son gente de 70 y 80 años porque en lugar de vancomicina no damos daptomicina y además puede favorecer el tratamiento antibiótico domiciliario endovenoso una vez al día y en el modelo animal pues comenzamos a tratar streptococos del grupo mitis que todos se curan con ceftriaxona o con penicilina con daptomicina y lo que vimos carajo es que en 24 48 horas cepas sensibles desarrollaban alta resistencia a los aminolicósidos una CIM superior a 256 el siguiente punto que miramos es bueno esto es porque hemos estudiado dos o tres cepas que hemos tenido la mala suerte de que desarrollan alta resistencia entonces miramos toda nuestra colección de más de 100 aislados a 90 de ellos del grupo mitis y lo que vimos es que la alta resistencia la desarrollaban casi la mitad de todos los streptococos del grupo mitis y por tanto el primer mensaje que vimos es no tratemos nunca un mitis con daptomonoterapia porque estamos abonados al fracaso esto que vimos nosotros a ver si nos habremos equivocado pues otra investigadora de Estados Unidos confirmó los resultados esto es un e-test vale es una forma de poder ver la concentración inuitoria mínima el punto de inserción donde no hay crecimiento marca exactamente la mic de este oralis que sería de 2 pero fíjense que en el halo de inhibición hay colonias si nosotros cogemos con isopo esta colonia y volvemos a repetir el e-test lo que vemos es que esta colonia es resistente al adapto con niveles por encima de 256 brutal es como la resistencia de enterococo a minoleucosidos por encima de 500 pero esto aparece además en 24 48 horas en el modelo animal de endocarditis infecciosa fíjense que el adapto en monoterapia era mucho menos eficaz que la vancomicina y de hecho si volvíamos a mirar la concentración mínima inhibitoria de estas cepas que aún eran positivas en las vegetaciones veíamos que dos terceras partes tenían una mic por encima de 256 y nos preguntamos ¿qué pasa si añadimos gentamicina? y lo que vimos es que con adapto genta era tan activa como banco genta y además en el 90% de los casos podíamos prevenir el desarrollo de alta resistencia por tanto tanto para aureus como para enterococo como para los estreptococos del grupo viridans el mensaje es que si damos adapto micina la tenemos que dar siempre en combinación para evitar la aparición de cepas resistentes el siguiente punto es que esto llamó la atención de la comunidad médica internacional esto lo presentas en los congresos internacionales el ICAC ahora el ASM Microp etcétera y entonces llegamos nosotros no disponíamos de mucha tecnología para poder estudiar el mecanismo de resistencia de adaptomitis y colaboramos buscamos colaboradores y aquí podemos tener a Cesar Arias que es el que mira si se inserta o no se inserta la adaptomicina en la membrana celular buscamos a Arnold Bayer para que nos estudiara los cambios fosfolipídicos de membrana celular contactamos con Paul Sulman que es el que el padre del estreptococomitis para que nos hiciera la secuenciación genética de las variantes sensibles y las variantes resistentes para ver que genes conferían la aparición de esta resistencia de alto nivel y podían explicar los cambios fosfolipídicos y la inserción de la adaptomicina y contactamos con los de Detroit con el que tiene el modelo en vivo con Mike Reebok para ver de una forma rápida si la combinación de adaptomicina con betalactámicos era capaz de prevenir el desarrollo de esta resistencia en lugar de dar gentamicina como nosotros habíamos hecho y bien encontramos cosas muy interesantes que se han publicado se han presentado pues en en congresos de microbiología y que justo en marzo 24 acaba de publicarse también en el AAC lo primero que vimos es que este desarrollo de resistencia era estable in vitro es como las pilas de Uracel cuando el MITI se vuelve altamente resistente pasan semanas y meses no pierde es un es un cambio irreversible primer punto el segundo punto que ya se habían visto en otros en otros con aureos y enterococo es que se aumentaba la fluidez de la membrana celular y había una repulsión electrostática pero esta repulsión electrostática se hacía a expensas de que dos componentes básicos de la membrana celular de gran positivo es como es el fosfatidil glicerol y la cardiolipina desaparecían desaparecían de la membrana celular y este componente lipídico era sustituido por otro componente lipídico que es el que confería esta carga cationica extracelular y era un componente que era desconocido y además esta resistencia al adapto lógicamente era cruzada con todos los péptidos cationicos antimicrobianos por tanto dijimos caray hay mecanismos que se comparte con aureos y enterococo pero hay un fenotipo que es independiente y buscando buscando y en colaboración este último año con estos cuatro grupos de investigación hemos encontrado la respuesta la respuesta si puedo pasar la siguiente diapositiva es que hay una mutación hay una mutación en una citidil transferasa fosfatidada esta mutación hace que no haya un paso de ácido fosfatídico a fosfatidilglicerol y cardiolipina o sea separa la biosíntesis de estos dos componentes básicos de la membrana celular del esteptococosmitis y confiere una alta resistencia al adapto micina en 24 48 horas y como lo hemos podido mirar lo hemos podido mirar analizando los genes y de hecho hace un mes está depositada la cepa en el banco mundial de genes porque es un nuevo mecanismo de resistencia mirando esta es un mitis normal la cantidad de fosfatidilglicerol en un mitis normal en dos mitis resistentes en un mitis en el cual se ha hecho una delección de este gen y en otro mitis en donde el gen deleccionado se ha vuelto a insertar esto no se ve muy bien aquí porque la cantidad de fosfatidilglicerol es la misma pero miren la cardiolipina la cardiolipina normalmente tiene una proporción muy elevada en las dos mutantes resistentes desaparece cuando al mitis le quitamos el gen el CDSA desaparece cuando al mitis le insertamos el gen volvemos a tenerlo precioso que ocurre aquí con el ácido fosfatídico que es el lípido que sustituye los otros dos en condiciones normales hay muy poco porque se acumula pero la mayor parte se metaboliza los otros dos lípidos en las mutantes resistentes está elevadísimo en el mitis que le hemos quitado por ingeniería genética el gen está elevadísimo cuando volvemos a insertarlo vuelve al baseline y esto es lo que vemos aquí no entro en detalle son esta es la cardiolipina esto es el fosfatidilglicerol esto es de un virus perdón de un mitis sensible esta es la mutante resistente a las 48 horas cardiolipina fosfatidilglicerol adensaperido y todo está sustituido por el ácido fosfatídico es demostrado y acabado de publicar pero vamos ahora vamos ahora a ver que es lo que ocurre con la adaptomicina si se inserta o no porque teníamos mucha curiosidad miren esta es la cepa 351 que es la cepa sensible pueden ver como hay una inserción masiva en color verde de la de la adaptomicina en la membrana celular de streptococcus mitis que ocurre con las variantes resistentes pues bueno esto es interesantísimo lo que vemos es que hay una captación masiva en algunas células y no en otras es decir unas células captan todo el adapto se sacrifican por el bien de todo el grupo que se multiplica libremente hay un secuestro de adapto en algunas células en algunos mitis de manera que estos se mueren pero el resto progresa y confiere esta alta resistencia a los aminólicos a la adaptomicina ¿cuál es el siguiente paso? que es muy difícil es coger estas células y coger estas células y analizar sus genomas para ver que es lo que ocurre y es lo que estamos trabajando ¿de acuerdo? esto es el resumen de lo que les he dicho ¿qué ocurre con adaptomicina cuando lo damos con ceftarolina o cuando lo damos con ceftriaxona? pues que es una combinación que es sinérgica y bactericida y evita la aparición de estos adaptomonoterapia de resistencia a la adaptomicina que en 96 horas en este caso la cepa adquiere una mic de 64 que es altamente resistente esto es otra cepa por tanto y siento el rollo que les he pegado lo primero que les diré es que tienen que creer en los modelos experimentales y en el de endocarditis que es un modelo ideal para evaluar la eficacia de nuevos antimicrobianos o de nuevas combinaciones de antibióticos contra cepas granpositivas la eficacia mostrada en estos estudios en vivos en la mayor parte de ocasiones se ha confirmado después en el ser humano para el tratamiento de la endocarditis por un aureo resistente a la meticilina hemos aprendido que hay que dar la adaptomicina siempre combinada con betalactámicos o fosfomicina para poder tratarlos con eficacia en el caso del enterococo estos modelos nos han enseñado que la ampicilina y la ceftriaxona es el tratamiento actualmente recomendado para esta enfermedad y que todos estos estudios en vivos nos han ayudado a entender los mecanismos de resistencia a adaptomicina y como el tratamiento combinado aumenta su eficacia y evita la aparición de esta resistencia bien esta es la gente que cada no todos pero cada martes discutimos todos los pacientes de nuestro hospital y de 10 centros de referencias que tienen bacteriemia complicada o posible endocarditis infecciosa aquí quería agradecer la labor que ha hecho el doctor Ambrosioni la doctora Hernández Meneses y la doctora Moreno los cardiólogos que siempre vienen a la reunión Carlos Falces Bárbara Vidal José María Tolosana porque la cantidad de pacientes con dispositivos de electroestimulación cardíaca está aumentando de una forma notable dos cirujanos Edu Quintana y Elena Sandoval por su implicación en todo el grupo dar las gracias a Cristina García de la María que es la coordinadora del laboratorio de endocarditis experimental con la que hemos hecho todos estos estudios microbiólogos estadísticos patólogos y muchos colaboradores internacionales con los cuales hemos compartido ideas y también proyectos y nada mañana pues mañana tenemos un simposio en la facultad de medicina con estos 10 centros donde intentaremos comentar los problemas logísticos de manejo de nuestros pacientes y potenciales proyectos de investigación y una sesión formal de 12 a 6 de la tarde pues de estudios clínicos y luego a final de septiembre pues organizamos nosotros también pues el Congreso Nacional de Infecciones Cardiovasculares al cual todos ustedes están invitados y nada más muchas gracias por su atención gracias aplausos aplausos